2003, el cerro está ahí, desde hace millones de años. Quién sabe cuántos nombres le habrán dado, cuántos lo habrán venerado. Él está ahí, invadiendo el cielo, mezclándose con las nubes, invitándonos a volar con los pies sobre la tierra, enseñándonos que Él sí es dueño de la inmensidad, Él sí es dueño del silencio, Él sí es dueño de la eternidad. Nosotros somos sólo sus huéspedes. Con el paso de los años, crece la pasión y el encanto por pisar estas laderas se transforma en una necesidad vital del espíritu. Así es como llegamos al fin de semana del 17 de agosto de 2003 y logramos concretar la primera excursión oficial de nuestra organización, una época donde no estaba difundida la actividad y a los montañistas se los miraba como unos excéntricos aventureros. 2004 La imponencia del paisaje se iba adueñando de nuestros corazones mientras, pasitos cortos mediante, descubrimos nuevos secretos del Champaquí. Superando nuestros pronósticos optimistas, logramos concretar 17 ascensos durante ese año. Descubrimos las potencialidades del entorno a la hora de amalgamar equipos de trabajo. Nos visitaron cinco viejos amigos que atravesaban el desafío profesional de llevar adelante una empresa de telecomunicaciones. Franco, uno de los ejecutivos, expresaba En este mundo de miserias humanas, donde por poco o por mucho se le falta el respeto a la vida, a los sentimientos y al dolor de la raza humana, me encontré con personas de la más alta calidad exigible. Me encontré con la naturaleza en estado puro. Me encontré con el respeto, la solidaridad y la enorme alegría de dar, de entregarse, de pensar en el otro, de pensar que solo somos una infinitesimal parte de todo. 2005 Al 2005 también lo vivimos intensamente. Como primer objetivo nos propusimos conocer cada rincón del Champaquí. Es así que acompañamos a los montañistas a la cueva y a las cascadas de Ovidio, la olla de Moisés, la cascada de las Petacas, el río subterráneo, el refugio del minero y el imponente mirador natural, el balcón. Pero el gran desafío de ese año fue crear nuevos circuitos. Comenzamos con las salidas alternativas en Córdoba. Realizamos por primera vez la travesía a dos cumbres, cuando además de coronar el Champaquí, hacíamos lo propio con la Totora. Mientras tanto, el Rancho de Luna, nuestro lugar en el mundo, nos regalaba en cada trepada nuevas veladas sublimes. Entre las 20 salidas que concretamos ese año, incorporamos el nuevo recorrido Cumbres Emblemáticas. Nos animamos a subir por las interminables cuestas donde montamos nuestro primer campamento. En ese octubre nos visitaron por primera vez Héctor Cavalli y Ana Sabo, quienes a lo largo de nuestra historia fueron imprescindibles en el afianzamiento de nuevos destinos. También Sergio Nieto, un enamorado de la montaña, trae a sus compañeros de trabajo del banco a que experimenten esta aventura. Otro equipo de valientes que se anima al desafío de subir a la montaña es este grupo de viejos amigos de la Bulash, que se quitan su traje cotidiano para mimetizarse con la montaña. El año lo cerramos con lo que resultó la salida más intensa hasta aquellos tiempos, la Cuesta de las Cabras. Por la escarpada quebrada del Tigre, desde San Javier, llegamos cerca de la medianoche a la cumbre del Champaquí para montar un campamento. 2006. Ana y Héctor se sumaron también a esta propuesta junto a un grupo de alegres participantes a recibir el Año Nuevo. Héctor decía, reemplazamos una rutina de festejos gastronómicos piromaníacos por un Champaquí que nos abrió su energía, en un encuentro con las emociones. Ese mismo año, presentábamos el circuito Cerro Áspero, un viaje a la historia de este pueblo minero escondido. Así fue como nos animamos a pisar la alta montaña, entonces el gigante a superar era el volcán Lanín de Neuquén. 2007. Otro año intenso. Logramos concretar 34 salidas. En marzo insistimos con Lanín y conseguimos nuestra primera gloriosa cumbre en una alta montaña. En aquel momento, fue un esfuerzo sobrehumano. Juan Vries comienza a ser un asiduo participante en las salidas y participa en este Lanín complicado. Solo seis montañistas coronaron la cumbre. El Lanín ya era una obsesión y ese mismo año conseguimos la segunda y la tercera cumbre en diciembre. Juan consigue su cumbre junto con un equipo de 16 montañistas. Lucrecia, quien cuatro meses atrás se animaba a un champaquí tradicional, se perfilaba como una muy buena montañista y una excelente amiga. Ella consigue la cumbre junto a Raúl y Vivi, otros de los legendarios montañistas de alto rumbo. Este cierre de año exitoso tenía como sustento el tan mentado champaquí extremo, aquella travesía cuando subimos por la eterna cuesta de la Totora y atacamos el champaquí a la madrugada por la escarpada ruta de los cuarzos. 2008, concretamos dos expediciones a la montaña más alta de Jujuy. El nevado del Chañi, con sus casi 6.000 metros, era nuestro primer cara a cara con el fantasma de la altitud. Pisar esos rincones inexplorados nos demandaría, de aquí en adelante, una experiencia difícil e inolvidable. Las emociones cada vez más intensas nos alcanzaban para atenuar nuestro desmedido amor por el champaquí. Así fue que, junto al infaltable Juan Bries, nos animamos al desafío de unir las cinco cumbres de las sierras grandes. Fuimos tras el champaquí y sus vecinos, la Totora, la Ventana, el Vallo y el Lajoso. También ese año, recibíamos la primavera con una nevada copiosa. Raúl y Vivi también estaban allí. Escenario en escenario, la vida nos regalaba el placer de viajar a subir tres montañas en menos de un mes. Primero nos tocó el histórico Lanín, rápido y furioso, cuando intentamos la nueva ruta por Chile. Pablo Joe y Eduardo Mascaró fueron actores principales de aquel knockout que nos dio la montaña, con una fuerte nevada que no nos dejó ni sacar las carpas y nos expulsó el mismo día de la montaña. Cigar al Domullo fue un gran encanto. El norte de Neuquén esconde rincones increíbles, regados de aguas termales que anteceden a las laderas del volcán. En este primer ascenso también nos acompañaron Juan Vries, Raúl, Vivi y Lucrecia. Juntos logramos una cumbre ideal. Y llegaba el momento del partido esperado. Íbamos a intentar pisar la cumbre del occidente. El Aconcagua nos esperaba. Fueron 15 días mágicos. Forzamos los límites del espíritu hasta extremos desconocidos. Nosotros acariciamos aquella cruz que se encuentra en el cielo mismo. Mariela Becci presenció aquel instante sublime. Sin embargo, la verdadera cumbre está abajo. Llegar al campamento Nido de Cóndores fue sumamente complicado y lo tenemos registrado como uno de los días más difíciles de nuestras vidas. En 2009, al igual que el año anterior, volvimos a concretar los 40 viajes. En Córdoba, visitamos el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Contamos una vez más con la presencia de Eduardo Mascaró y sumamos a Adrián Pérez. Viajamos al pueblito Cachi, aquel lugar como el de un cuento. La vida nos regaló otra vez una cumbre multitudinaria. A más de 6.200 metros, nos abrazamos, Lucrecia, Juan y el resto del equipo. Este año, vivimos un día muy especial. El calendario decía 9 del 9 del 9. Estábamos allí arriba en el cielo de África pisando la cima del Kilimanjaro, viendo con melancolía esos glaciares tropicales que pronto no estarán más. Mariela, Juan, Raúl, Vivi y el resto de la banda nos seguía. También regresamos al Chani. Nos acompaña Juan Briés. Inicia una serie de intentos que le llevaría años y lágrimas para llegar a su cima. Gracias, Alto Rumbo, gracias por todo. Qué gracia. Mariano. No, Miguel, Miguel, vamos, Miguel, que le llamo. Vamos, Mariano. 2010. Iniciamos el año con una travesía al patio de atrás del volcán Lanín. En cuatro días, disfrutamos de varios rincones desconocidos, lo que se conoce como Travesía Paimún. En julio seguimos concretando sueños y viajamos a escalar la montaña más alta de Europa, allí en Rusia, un mundo nuevo, pisando esta legendaria cumbre. Concretamos otras 40 salidas y cerramos el año con un segundo ascenso a la Concagua. Esta vez, la montaña nos cierra sus puertas y Lucrecia Aranguren, Verónica Zonk y Juan deben resistir en medio de días muy gélidos. 2011. Al 2011 lo recordamos como el punto de partida del Club Alto Rumbo. Sumamos a más de 50 montañistas que nos habían acompañado más de 5 veces. Los reconocemos a través de un ranking que se actualiza periódicamente. Este año, Juan Briés cumple sus 30 salidas con nosotros. Esta es una zona que a uno le da mucha tranquilidad, nos hace pensar mucho, meditamos, meditamos de lo que nos pasa cotidianamente en nuestra actividad laboral y a veces sacamos muy buenas conclusiones que nos hacen sentirnos mejor y vivir de otra forma. Viajamos a Catamarca para disfrutar de lo impactante del paisaje de la altura. Pisamos tres cimas y nos tomamos el tiempo para disfrutar de las lagunas llenas de flamencos, mientras oímos a la negra sosa que nos canta gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luces que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado se suma Lee Sister para experimentar la alquimia que genera el montañismo. Participan también en el desafío otro de los infaltables, Fernando Méndez, junto a Pablo Joe, Raúl y Vivi, entre otros. 2012 Aceleramos los pasos y en medio de 45 salidas concretamos vivencias inolvidables. En Bolivia ascendemos al Guayna Potosí, en pleno corazón de la cordillera real, a 6.000 metros, logramos una cumbre inolvidable. Llevamos al prestigioso Willy Venegas, reconocido y malayista, a nuestro querido rancho de luna. Coronamos el nevado del candado en Aconquija por una ruta no convencional. En nuestras sierras grandes Eduardo y Adrián nos acompañan y esta vez se suma el incipiente montañista Mario Barraza. La quebrada de Yatán nos recibe con sus mejores colores. El champaquí nos sigue llamando, por ello decidimos conquistarlo por su ruta más difícil. Nos adentramos en medio de vacas locas a la difícil cuesta del hueco. Cerramos el año con la cumbre en el Lanín junto al renombrado montañista octogenario Alberto Angeleri. 2013 Seguimos al ritmo vertiginoso y volvemos a concretar más de 40 salidas. En octubre visitamos otros de los bellos 6.000 de Argentina. El Famatina nos recibe lleno de historia donde llegar a su cumbre puede ser tan difícil como hallar un gramo de oro. En noviembre experimentamos el mayor de los esfuerzos para coronar junto a Pablo y Gastón la cumbre del Inca Huasi en Catamarca. Regresamos a la Concagua y logramos nuestra segunda cumbre. Otra vez empujamos los límites personales a extremos insospechados. 2014 Otro año intenso. Lo iniciamos en el gran templo el Aconcagua. Allí forjamos nuestro espíritu a fuerza de 20 grados bajo cero y decidimos que era el momento de confirmar nuestro gran recurso nuestro equipo alto rumbo. Viajamos a Bolivia para visitar una de las montañas más bellas del continente. El Ilimani nos recibió en el mes de julio con paisajes inolvidables. Regresamos a Kilimanjaro en septiembre para coronarlo otra vez. Conseguimos la meta que nos faltaba y coronamos la cumbre del Famatina. Sin lugar a dudas el año estaba marcado por el nacimiento de esta nueva generación alto rumbo. Fortalecimos los lazos humanos, mancomunamos esfuerzos y desvelos y como la propia razón de ser de los domos geodésicos la sinergia de cada una de las partes logró cristalizar el sueño de un refugio único en el país. 2015 el año comienza con un viaje corporativo de la empresa Sadepan. En Ecuador luego de unos días de aclimatación el equipo completo consiguió la cumbre en el Iliniza Norte. La cumbre del Cotopaxi no se hizo esperar y bajo un persistente viento blanco la cordada de avanzada logró pisar los 5.400 metros mientras respiraba el olor a azufre del volcán. El 2015 nos encuentra cada vez más fuertes más unidos más apasionados más decididos y más convencidos que nuestro rumbo está en las alturas. Somos nosotros somos un equipo somos de alto rumbo. Somos un equipo de la entrar y nosotros también en la y e después